Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 12 de Diciembre, Salmo 66. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que te alaben Señor todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben Señor todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que te alaben Señor todos los pueblos.